¡Pondo B! ¡Pondo B! ¡Papá tiburón, tururú tutu! ¡Papá tiburón, tururú tutu! ¡Papá tiburón, tururú tutu! ¡Papá tiburón, tururú tutu! ¡Qué diversión, tururú tutu! ¡Qué diversión! ¡Papá tiburón, tururú tutu! 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 ¡Hoy aprendimos! ¡Papá tiburón está viniendo! ¡Hermano tiburón está aquí! ¡Hoy aprendimos a bailar como animales marinos! ¡Vengan! ¡Vamos a pescar! ¡Guau! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Pescaditos nadando! ¡Van! ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Atrapemos al pescadito! ¡Ah! 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 ¡Guau! 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 ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Un, dos, tres, cuatro, cinco pescaditos nadando Van seis, siete, ocho, nueve, diez Atrapemos al pescadito, pesquemos juntos Sé que me debo enfocar sentado, quieto en mi silla Y hacer una cosa a la vez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Pres, quemos juntos! Sé que me debo enfocar sentado, quieto en mi silla Y hacer una cosa a la vez ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Wow! Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños a ti Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños a ti Cumpleaños feliz 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 Cumpleaños a ti Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, cumpleaños! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Cumpleaños, feliz! ¡Jugamos en la arena o juguemos juntos! ¡Jugamos en la arena o juguemos juntos! ¡Juguemos en la arena, vengan todos! ¡La, la, 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 la! ¡Vengan todos, miren nuestro castillo! ¡Pasamos buen tiempo en la playa! ¡Jugamos en el agua o juguemos juntos! ¡Jugamos en el agua o juguemos juntos! ¡Juguemos en el agua, vengan todos! ¡La, la, 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 la! ¡Vengan todos, miren mis flotadores! ¡Pasamos buen tiempo en la playa! ¡Buscamos las conchas, buscamos las conchas, buscamos las conchas, busquemos las conchas! ¡Juguemos las conchas, vengan todos! ¡La, la, 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 la! ¡Vengan todos, miren esas conchas bonitas! ¡Pasamos buen tiempo en la playa! ¡Comemos sandía, comamos sandía, comamos sandía, comamos sandía, comamos sandía, vengan todos! ¡La, la, 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 la! ¡Vengan todos, miren! ¡Pasamos buen tiempo en la playa! ¡En la playa o pasamos buen tiempo en la playa! ¡Yay! ¡Wow! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, gira, 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 gira! ¡Oh, huevo sorpresa! ¡Un huevo rojo, rojo, rojo! ¡Qué hay adentro! ¡Una escalera grande y larga! ¡De una manguera larga! ¡Oh! ¡Es un camión de bombero! ¡Un camión de bombero rojo! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Oh, un camión de bombero! ¡Oh, un camión de bombero! ¡Un camión de bombero rojo! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Oh, gira, 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 gira! ¡Oh, huevo sorpresa! ¡Un huevo blanco, blanco, blanco! ¡Qué hay adentro! ¡Un camión grande, grande! ¡Y las sirenas brillantes! ¡Oh! ¡Es una ambulancia! ¡Una ambulancia blanca! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Oh, ambulancia! ¡Oh, ambulancia! ¡Una ambulancia blanca! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Oh, oh! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Oh, gira, 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 gira! ¡Oh, huevo sorpresa! ¡Oh, huevo azul, azul, azul! ¡Qué hay adentro! ¡Un auto azul genial! ¡Y las ruedas redondas! ¡Oh! ¡Es una patrulla! ¡Una patrulla azul! ¡Wiu, wiu, wiu, wiu! ¡Oh, patrulla! ¡Oh, patrulla! ¡Una patrulla azul! ¡Wiu, wiu, wiu! ¡Oh! 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 ¡Oh, gira, 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 gira! ¡Oh, huevo sorpresa! ¡Un huevo amarillo, amarillo! ¡Allá adentro! ¡Un autobús largo y largo! ¡Con muchos asientos! ¡Oh! ¡Es un autobús! ¡Un autobús amarillo! ¡Bru, brum, 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 brum! ¡Autobús! ¡Autobús! ¡Un autobús amarillo! ¡Bru, brum, 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 brum! ¡Yay! ¡Guau! ¡Rico, rico helado! ¡Rico, rico! ¡Rica, rica dona! ¡Rica, rica! ¡Bebe, bebe, be! ¡Está sucio! ¡Báñate, bañate! ¡Mami, mami, juega conmigo! ¡Oye, bebito! ¿Dónde te escondes? ¡Oye, bebito! ¿Dónde te escondes? ¡Oye, bebito! ¿Dónde te escondes? ¡Te atraje! ¡Estarás limpio después de bañarte! ¡Muchos, muchos colores diferentes! ¡Divertido, divertido! ¡Rojo, verde y azul! ¡Divertido, divertido! ¡Bebe, bebe, bebe, bebe! ¡Está sucio! ¡Báñate, bañate! ¡Mami, mami, juega conmigo! ¡Oye, bebito! ¡Oye, bebito! ¡Dónde te escondes! ¡Oye, bebito! ¡Dónde te escondes! ¿Dónde te escondes? ¡Te atrapé! Amo, amo bañarme Amo, amo bañarme Amo, amo bañarme Amo mucho bañarme Lavo el pelo Lavo los brazos Yulú, 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 yulú Lavo el cuerpo Yulú, 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 me siento muy limpio